Puebla, sonidos y discursos Rodrigo Díaz, el artesano del son Otro prófugo de este estado ¿Cómo estás? Hola, muy bien, con mucho gusto de estar acá con ustedes Cuéntanos, ¿dónde estás viviendo? Pues ya tengo mucho tiempo viviendo acá en la Ciudad de México Aunque trato de regresar siempre a Coetzalán Mi centro como que ya está acá Es muy curioso, ¿no? Coetzalán, Puebla, o sea, pareciera que queda más cerca Puebla, pero no Parece que queda más cerca México, pero en un sentido figurado, en el sentido de desarrollo Tú eres músico Te cuento que yo lo descubrí en un programa de televisión, en el canal 11 Creo que sí, en el canal 21 Ajá, es cierto Y de repente, dice, soy de Puebla ¿Todo no puede ser? O sea, vienes a la Ciudad de Puebla Pues estoy cerca de la ciudad No estoy yendo tanto a la Ciudad de Puebla Conozco mucha gente Ahí tengo muchas amistades Pero en realidad estoy siempre entre la Ciudad de México y Coetzalán Cuéntale a la banda de tu desarrollo musical ¿Cómo comenzaste? Y descríbelo un poco también para que la banda sepa de qué estamos hablando Pues bueno, yo empecé a, pues desde chico, como acercarme a la música Como algún acercamiento a la guitarra Por ahí como un coqueteo con el violín Justo en Coetzalán Hay muy pocas ofertas como de enseñanza musical Entonces, pues lo poquito que había Como que yo siempre estuve ahí, ¿no? Como si salía una clase de violín Pues bueno, a ver, voy a intentar a ver si por ahí Este, después encontré la batería Como instrumento que me llamó mucho Empecé a tocar la batería Y pues como en esta búsqueda de estudiar De conocer más, de tocar más Fue que decidí venir a la Ciudad de México Como a buscar algo más, ¿no? Como alguna oferta también ahí como educativa Y en este venir hacia acá Y pues como son las cosas Me encontré con la jarana jarocha Acá en la Ciudad de México Entonces fue como llegó a mí Yo no sabía bien qué era Qué se tocaba Entonces empecé a investigar mucho Y desde este lugar como de Pues ya como del intercambio cultural Y de buscar mucho en las redes En internet, ¿no? Como qué se está haciendo Entonces fue como Pues eso, encontrar la música desde ahí Encontré el son jarocho Y también después fue como regresar A los orígenes también de mi música Y de las cosas que yo estaba sintiendo y pensando Entonces pues también cuando regresaba a Coetzalán Entonces ahora buscaba como una conexión Ahí con, pues con la jarana Como también con el Pues ahora con el son huasteco Y con la gente Y con la música que se estaba haciendo acá en Coetzalán Bueno, allá en Coetzalán Y entonces como que ahí se empezaron a tejer muchas cosas Y ahí fue donde empecé como A descubrir este personaje Que es el artesano del son Que es el proyecto con el que ahora estoy trabajando Muy, muy de cerca Y cuéntale a la bandita ¿Por qué el artesano del son? Antes de que nos carcamos la duda Pues, mira El artesano del son es un homenaje a dos mundos Y uno es el mundo del hacer con las manos Que es este mundo de la artesanía Como muchas veces también este Mal visto, ¿no? O como no reconocido Pero que para mí ha sido muy importante Por una parte Porque estoy muy cerca De la gente que hace con las manos Allá en Coetzalán Que borda, que teje Porque a mí me gusta también Este, tejer Entonces mucho tiempo O un tiempo de mi vida Empecé a hacer como macramé Y entonces pues Era como algo lo que Que me sostenía Y que me gustaba mucho hacer Y por otro lado Este homenaje también a la música Al son, ¿no? Como a todas las manifestaciones Sobre todo al son jarocho Pero también a todos los tipos de zonas Que existen y conviven Este, en México y en Latinoamérica, ¿no? O sea, ya sea el son huasteco El son arribeño El son txtleco Este, también el son montuno, ¿no? Como un acercamiento ahí A algo más latino A la salsa Entonces, pues bueno Como creo que todo lo que une a eso Es una forma también De encontrarse con el mundo Con la música Y de tejer los sonidos Pues desde un lugar Como muy de raíz Este, original Rodrigo, tú eres hablante Pero sí convivo Este, conviví, digamos Todo este tiempo que viví Allá en Coetzalán Pues muy de cerca Con toda esta cosmovisión Del náhuatl Y pues está muy presente Para mí también, ¿no? Y en este conocimiento del son Veo que también tienes fusiones Con otro tipo de géneros Como es el jazz El blues Sí, pues Justo como Digamos que mi Primer encuentro con la música Fue desde otro lugar Como yo como baterista Y tocando O sea, como que empecé tocando rock Este, luego estudié En la escuela Acá una escuela de música De, se llama Del rock a la palabra Yo estudié ahí Batería Y entonces Es como que mi formación Ahí fue como muy desde el rock Como blues Un poquito ahí con el jazz Entonces Como que esas eran mis influencias Y también siempre he sido Muy amante del reggae Este, entonces Cuando decido hacer Este proyecto Del artesano del son Pues Me traigo como Todas estas Músicas que ya me venían Acompañando Bueno, también El rap Es algo Este Que me Que me llama mucho Este Escribir Es algo también Muy importante para mí Entonces Pues como que siempre estoy ahí Este Sacando cositas Desde el rap A Hasta otros géneros No hombre Toda una Una expresión Bien Bien cósmica Que traes ¿No? O sea Me Me Lo que dices Que Tejer La La música Para conectar Con la raíz Creo que Es lo que se busca mucho ¿No? Es la profundidad De Del que produce O hace música Como que Está Todo desde la raíz Y reto Maravilloso Además Pues yo creo que Hay que hacer Una chamba De gestión Para que tengas Presencia En Puebla ¿No? Que es Sí Porque Pues está cañón Que no te Topemos por acá ¿No? O sea Justo eso te iba a preguntar ¿No? O sea ¿Por qué ¿Por qué ir a Ciudad de México Y no a Puebla? O sea En el En el Quehacer migratorio Pues fíjate que Nunca me llamó Tanto la atención La Ciudad de Puebla No sé si por Por mis prejuicios Aunque yo decía No sé Siento que Que hay como más chance Acá en la Ciudad de México Y la verdad Sí tengo Ahora que Que estábamos Estaban hablando antes Este Pues como de estas Convocatorias Como de estas oportunidades Que Que de pronto Hay para quienes Nos dedicamos al arte Sí siento como Un poco Un No sé si llamarlo Resentimiento Pero Como una falta De apoyo Hacia la gente Que estamos haciendo música Desde nuestros lugares Como justo desde Puebla Que yo siento Que no he tenido ¿No? Al menos Ni en Puebla Ni en Coetzal Entonces Pues Ha sido muy difícil Adentrarme ¿No? O sea Aunque todos los años Estoy como Buscando Independientemente Hacer giras Hacer presentaciones En Puebla Como que siempre Las puertas De Como de los espacios Públicos Y de los espacios Que proporciona El gobierno Muchas veces Pues están cerradas ¿No? Entonces Pues bueno Aquí en la Ciudad de México No digo que haya mucho más Pero He encontrado Como una escena Independiente Muy fuerte Que me acompaña Y también a músicos Compañeros Compañitas Que me han sostenido Muy honestas Muy Real Estos Gracias No hay Está muy centralizado Las músicas O sea Solo Sí Y olvidamos Toda la región Que es Puebla Toda la región Que producen Y fue el caso De Juan Sando O sea Tocó por primera vez Hace dos años En Puebla Apenas Apenas Tocó por primera vez Y yo creo que va a ser Tu caso Después de esto Seguro Civilización Créeme Ojalá que sí Oye Rodrigo Pues quiero invitar A la banda A tus redes sociales A que te escuchen Y que nos cuentes De tus próximas presentaciones Igual en la Ciudad de México Donde Se origina La señal De este programa Sí pues Estamos así En las redes sociales Artesano del Son Tenemos por ahí Un poquito de música En Spotify En YouTube En plataformas digitales Y tenemos Un como Un nuevo lanzamiento De una nueva imagen Del proyecto Del Artesano del Son Y el telar del sentimiento Que es La banda que me acompaña El 18 de agosto Viernes En la sala Julián Carrillo En Radio UNAM Es como Un parteaguas Muy importante Para el proyecto Porque Pues bueno Vamos a lanzar Ahí como La nueva imagen También como Un formato Mucho más grande De banda Nuevos arreglos Nuevas rolas Y es muy probable Que el 11 de agosto Y el 12 de agosto Estemos justo Por allá Por la sierra El 11 en Tlatlauquitepec Y el 12 En Coinsal No hombre Riquísimo De estar Escuchar Ahí Con los espacios Ahí podemos ver Los Coincuales De al lado Y Pues nada O sea Muchísimas Muchísimas Gracias Yo creo que Que si estaría bien rico Irte a escuchar De a Tlatlauquitepec Con la energía Te vamos a topar por allá Te vamos a topar Y el canso Que tocas en la tona también Canso Canso Qué chido Qué chido propuesta Muchísimas gracias Rodrigo Por ese impacto Ya te seguimos viendo Seguido por acá Un gran músico Excelente músico Reconocido Sigan en sus redes Y sigan Muchas gracias Rodrigo Muchas gracias a ustedes Por el espacio